Te pido pedir Perdón Por la distancia que elegí Las veces que no estuve a tu lado A tu lado Dejé en el buzón Todas las cartas que escribí Las noches que perdí Sin arazos Sin arazos He parado el tiempo Y te pido por favor Una copa más en la mesa Traigo los recuerdos En el corazón Y mejor regalo Es tu amor Aunque la nieve No se duerma en el cristal Aunque la estrella No sea mágica en tu lugar Si encuentro el camino Si tú estás conmigo Será Navidad Aunque las luces ya no me envolveré Aunque los sueños no se vuelvan en papel Sin fuego y sin frío Si tú estás conmigo Será Navidad Será Navidad Escucho tu voz En los rincones de mi piel Que llora cuando llega diciembre Le pido al reloj Que me devuelva de una vez Las horas para que me recuerdes Me recuerdes Me recuerdes Me recuerdes He parado el tiempo Y te pido por favor Una copa más en la mesa Traigo mil momentos en el corazón Porque mi regalo Porque mi regalo es tu amor Aunque la nieve No se duerma en el cristal Aunque la estrella No sea mágica y eficaz Si encuentro el camino Si tú estás conmigo Será Navidad Aunque las luces ya no brillen Volveré Aunque los sueños no se vuelvan en papel Sin fuego y sin frío Si tú estás conmigo Será Navidad Aunque las luces ya no brillen Y envolveré Aunque los sueños no se vuelvan en papel Sin fuego y sin frío Si tú estás conmigo Será Navidad Aunque la nieve no se duerma en el cristal Aunque la estrella no sea mágica y fugaz Si encuentro el camino Si tú estás conmigo Será Navidad Aunque la estrella no sea mágica y fugaz Si tú estás conmigo 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 O sea No me voy a enseñar ¡Acahete!